Hola, ¿cómo están? Pues fíjense que yo ahorita estoy escondida, bueno, más o menos escondida, estoy en el cuarto de los niños, porque fíjense que ya viene el cumpleaños de Lucía, que es el 3 de marzo, pero a ella le gusta mucho un jueguito que está ahorita como de moda, el que lo conoce, bueno, le voy a dar el nombre a ver si lo conoce, el jueguito se llama Among Us, de hecho nosotros aquí en la casa lo jugamos con ellos para primero siempre nos metemos a ver lo que ellos juegan, ver a los juegos que tienen en los dispositivos y pues Mateo tiene prohibido jugar juegos de armas, donde la meta o el fin sea matar, 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 pues eso no se lo dejamos, este juego de Among Us nosotros lo usamos de otra manera, hacemos un jueguito, o sea, nos metemos, se mete el Osi, me meto yo, los tres niños, y jugamos escondite en el Among Us, o sea, no, el Among Us, el que lo ha jugado es así como, bueno, de que el impostor y todo eso, el que lo ha jugado sabe cómo es, pero nosotros con ellos jugamos de escondite, también lo hemos jugado normal, pero les decimos que todo eso es un juego, les hacemos ver de que no se aferren tanto a estar ahí con el juego siempre, pero si lo hacemos así como que, ay, todo es malo, todo es malo, o sea, tenemos que tratar la manera de ver con ellos qué es lo que juega e interactuar también con ellos, vea, porque hay cosas que ya no se pueden prohibir, pero hay que entonces estar con ellos compartiendo, vea, y viendo a dónde se están metiendo, verdad, bueno, les platico todo esto, porque a Lucía pues le gusta ese jueguito, ahorita está con esa novedad, vea, porque primero eran otros jueguitos, vea, pero ahorita, ahorita es eso lo que les gusta, entonces, yo le estoy haciendo, y por eso les dije que estaba escondida, porque lo estoy haciendo en escondidas de él, le estoy haciendo un muñequito, por supuesto aquí todavía le falta, vea, pero le estoy haciendo uno de los muñequitos de Among Us, vea, entonces, este es el lado del revés, yo lo estoy cosiendo a mano, y lo voy a rellenar de guata, o sea, lo voy a voltear, vea, lo voy a voltear, y de ahí lo voy a rellenar, y le voy a poner sus accesorios, ella me había dicho que le gustaba mucho una que tiene un huevo estrellado arriba, pues miren, lo que, y para el que no ha visto el jueguito, son unos muñequitos como que fueran extraterrestres, no, como que fueran astronautas, algo así, vea, entonces, por eso es que tienen esta forma, y tienen como una carita aquí, ay, yo creo que Lucía tiene, pero me las voy a enseñar para que tengan una idea, de los que no conocen el juego, y dirán, ¿qué estará hablando Gisela, qué es eso? Bueno, miren, es así, y traen una mochilita atrás, esto como es alcancía, porque hasta alcancías tienen, ya le tienen moneditas, pero a Lucía le gustan uno que es rosado, entonces yo le voy, yo se lo voy a hacer, ahora, ¿por qué? Fíjense que yo ya averigüe aquí, y un peluche de estos, de este tamaño, me cuesta 50 quetzales, y como ustedes saben, pues aquí son tres niños, y cuando se dice regalarle a alguien, a uno de los tres, los otros quieren, o empiezan, ay, a mí también me gusta, entonces, son chiquitos, porque son así, a 50 quetzales, entonces yo le voy a fabricar a mi hija, uno grande, miren, va a estar grande, y yo lo estoy fabricando, que fíjense que los que me ofrecieron son del mismo material, bueno, falta ver cómo me queda, ¿verdad? Pero, yo le dije a Lucía, yo lo voy a intentar hacer, ¿verdad? Y como es para mi hija, y todo lo que uno hace para sus hijos, uno le pone el empeño, el cariño, entonces voy a ver cómo me va a quedar, y le voy a hacer a los otros chicos. Ahora, hay cosas, pues, que no se pueden fabricar, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo andaba atrás de un peluche de un juego que el juez, pero eso no, no me sé mucho los nombres, pero, pues, eso sí, no, no lo podía fabricar yo, y pues, sí, para, como para regalo de cumpleaños, yo se lo iba a comprar, pero este personaje es de Argentina, este personaje es de allá, y averiguamos, y no, no hay manera de que ellos mandaran el producto para acá, que tenía que primero llegar a Estados Unidos, y de Estados Unidos no lo tenían que enviar para acá, en fin, que iba, miren, estaba barato, porque estaba, ni a cien que sales, el costo, pero en toda esa traída desde Argentina para acá, no sé por qué, si hay algún argentino que vea este video, tal vez me comenta por qué es tan complicado mandar a traer algo de allá, porque nos quedaba mejor de Estados Unidos, pero en Estados Unidos ya no había, sino que hasta allá, Argentina, de dónde es este personaje, que no se los digo, porque realmente es, no es ni videojuego, yo creo que es como un programa, es un canal de YouTube que tiene muy impactado a los niños, porque juegan, hacen canciones y todo, ¿verdad? Entonces, no, ese sí se lo iba a comprar y no hubo manera de traerlo, entonces, pues no, entonces en cambio de esto, ya hay bastante comercio aquí, ya vino, pues ya están estas alcancías, ya hay averos, ya hay globos, incluso ustedes van a ver ese día de este, de estos personajes va a ser el cumpleaños de Lucy, ella no es tanto de muñecas, de princesas, ella no, ella le gusta mucho esto tal vez por sus hermanos, ¿verdad? Entonces, le dije yo a Lucy, si me queda bien y si me sale, pues le hago a los chicos, ¿verdad? Les hago a ellos también y miren, yo gasté 20 quetzales en una yarda y solo estoy usando la mitad, por supuesto que aquí hay un doblez, ¿verdad? Pero aunque no lo crean todavía, miren aquí está el doblez, por si alguien dice no se ve, tal vez no está el doblez, bien, ¿ven? Y todavía me quedó otra mitad que me va a servir para hacerle la mochila y me costó 20 quetzales, ¿verdad? Y pues la guata tampoco es cara, ahí tengo una bolsa de guata que me quedó de la vez pasada que hice los muñequitos de nieve, o sea, los cobertores de muñeco de nieve para los botes de agua salvavidas, me quedó, lo voy a usar y si me hace falta, pues compro otro poco, pero vamos a que lo que más que pienso que voy a gastar son 40 quetzales y en uno grandote, miren, en uno grandote, que me están pidiendo 50, pero yo sé que todo eso pues es comercio, ¿verdad? Todos tienen derecho a también ganarle su dinerito a las, a lo que venden, a sus productos, ¿verdad? Porque todo es negocio, pero cuando se tiene muchos niños en la casa, ustedes saben que, que no es fácil comprarle a uno, es, fíjense pues por ejemplo, nosotros vamos a una heladería y ellos piden helados que cuestan 20 o 25 quetzales, ¿verdad? Porque son los grandotes, dejémoslo en 25, va en 20 para que no digan qué carrera que se lava, dejemos un helado en 20, son 3 niños, solo en helados gastaríamos 60 quetzales, más que ellos se les antojan más cosas y entonces, miren, uno debe de ser inteligente, ¿verdad? Uno debe de tratar la manera de, de, por ejemplo, nosotros les decimos, va, estos heladotes son para Mateo, porque él ya es grande, les decimos, él es el mayor y a los chiquitos les compramos unos así, que me dice Lossi, fíjate que los grandotes, ellos porque los ven grandes, los piden, en el caso de Lucía, ¿verdad? Y no se lo acaba, Joaquín sí se lo acaba, pero me dice Lossi, no hay que enseñarles que, que a veces no se puede tanto, ¿verdad? Entonces, vaya que ellos entienden ustedes. Entonces Mateo dice, sí, yo voy a porque ya soy grande, ya como de los grandes, dice. Entonces, así les decimos, pero miren, todo es porque nosotros hemos aprendido con Lossi a, a dónde realmente se necesita invertir, ¿verdad? Nosotros en el colegio, si son libros, aquí está, ¿cuántos libros son 10? Aquí están los 10 libros. Si es que los niños tienen que presentar trabajos y hay que gastar, hay que comprar material. Lossi me dice, ¿qué necesitas? Yo te lo llevo. Ellos que presenten su trabajo. Entonces, ahí sí nosotros no le ponemos de peros de decir, ay, no, mucho dinero, no. Todo lo que es educación, salud para ellos, Lossi no ha tenido, él no le pone peros, pero a cositas que uno dice, pues no, porque vamos a gastar tanto, ¿verdad? Entonces, procuramos, ¿verdad? Que ellos tengan lo que les gusta. En este caso, estos, estos muñequitos, ¿verdad? Que ojalá primero Dios me salga bien, que logre yo hacerlo como es, porque no vi que fuera tan, no son tan elaborados, por lo que se dan cuenta ustedes, el muñequito no requiere mayor, mayor cosa, ¿verdad? Entonces, ahorita Lossi vino. Ustedes dirán, ¿por qué yo me estoy grabando sola? Porque Lossi vino. Entonces, yo le dije que los mirara y que yo me iba a encerrar un ratito a coser el muñequito aquí en el cuarto, porque ellos están allá abajo. Y si me ven a mí algo cansada, quiero decirles que este video, no sé si lo va a subir luego Lossi o no, pero este video lo hice ahorita el día del cariño. Ay, miren ustedes, que trabajal. Ustedes me vieron haciendo galletas. Ese día me dormí a las 12, porque después de que salieron las galletas, las decoré, las metí en bolsas, terminé las canastas, metí cada cantidad de galletas en una bolsa, decoré las bolsas. Luego en la mañana, pues nos levantamos muy temprano, porque yo les comenté que tenía que preparar la carne. Ya no lo hice un día antes, lo hice hasta el otro día. Entonces, Lossi y yo, pues nos levantamos temprano. Yo me acosté muy tarde y a mí eso me afecta porque me salen ojeras. Cuando yo me desvelo mucho o lloro mucho, me salen ojeras. Y ahorita me siento cansada, pero no me gusta irme a dormir, decirme voy a ir a dormir. Porque no, a mí me gusta dormir cuando es hora de dormir, ¿verdad? No dormirme en las tardes no me gusta. Entonces, ahorita, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Lavé mis trastos, ordené mi cocina después del caos de las hamburguesas. Y pues me vine para arriba y yo dije, me voy a poner a hacer esto. Y Lucía, pues no lo ha visto. Porque imagínense, es el 3 de marzo, ya falta poquito. Entonces, yo me tengo que preparar, me tengo que, porque no solo es esto. Tengo que, aunque solo lo van a celebrar con sus hermanos, ahorita tengo que hacer el pedido del pastel. Ya viene el cumpleaños de Lossi también, es este domingo. Entonces, pues ahí tengo mucho que hacer. Pero, por eso les quería mostrar este video, que sí quiero instar a las mamás, ¿verdad? De que todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos, para nuestros hijos, créanme que para ellos tienen mucho valor. Porque ellos saben que uno, miren, yo ahorita debería estar tal vez descansando, viendo una mi película, pero yo prefiero ahorita mi tiempo libre, dedicarlo en lo que dije que iba a hacer para mi hija. Y ella, sabe que yo, ella y ellos, vea, mis hijos saben que los amo. Y cuando yo les hago algo de mis manos, yo me he dado cuenta que ellos lo valoran. Porque ellos saben cómo es mi tiempo. Ellos han visto mi tiempo, que es muy limitado. Y que ven, que yo hago, aparte de eso, estas cosas dicen, ay, mi mamá, si nos quiere. Dicen, aunque ellos saben que yo son los quiero, ¿verdad? Pero dicen, ay, mi mamá si nos quiere porque a pesar de, nos hizo tal cosa, ¿verdad? Así como a veces de comer, que a veces ya estoy cansada. Ay, mami, ¿quién se nos antoja? Un pastelito. Ahí estoy haciendo los pasteles. Mami, que no sé qué. Hasta los, Iván, que quiero mi arroz con leche. Entonces yo le hago su arroz con leche. Pero yo sé que mi recompensa va a venir de allá del cielo. ¿Cómo? Viendo a mis hijos crecer sanos, contentos, a mi esposo, pues, ir y regresar a la casa. Eso es para mí mi recompensa. Ver regresar a mi esposo en paz, ver a mis hijos contentos. Y por supuesto que el Señor todos los días renueva mis fuerzas. Entonces, pues esto les quería presentar, amigas y amigos. Aquí está el revés. Ahí les voy a enseñar ya cuando lo vaya terminando. Ahí van a ver cómo va a quedar. Cuídense bastante. Que el Señor me los bendiga. Hasta un próximo video.